Sabiendo Sabiendo que vivimos en el mismo mundo Que estamos cobijados bajo el mismo cielo Que la lluvia cae sobre cerro y llano Y la luz del sol nos alumbra a todos Entonces, ¿por qué indiferencia entre los hombres? Por cierto, cómodo Nos ama Dios con tanta paciencia Nos quiere a todos del mismo modo Entonces, ¿por qué indiferencia entre los hombres? Por cierto, cómodo Nos ama Dios con tanta paciencia Nos quiere a todos del mismo modo Sabiendo que vivimos en el mismo mundo Nos ama Dios con tanta paciencia Nos quiere a todos del mismo modo Sabiendo que vivimos en el mismo mundo Música Sabiendo que Dios ama con amor profundo Que estamos cobijados bajo su ternura Que la lluvia de piedad llega al ser humano Y la luz de su espíritu ilumina a todos Entonces, ¿por qué indiferencia entre los hombres? Por cierto, cómodo Nos ama Dios con tanta paciencia Nos quiere a todos del mismo modo Y entonces, ¿por qué indiferencia entre los hombres? Por cierto, cómodo Nos ama Dios con tanta paciencia Nos quiere a todos del mismo modo Sabiendo que vivimos en el mismo mundo Nos ama Dios con tanta paciencia Nos quiere a todos del mismo modo Sabiendo que vivimos en el mismo mundo